Así es, estamos trabajando como mecanismistas, trabajar en equipo, respetando las instancias y las responsabilidades de cada maestro. Tras dejar el cargo como director de la Dirección Regional de Educación y de la UGEL San Martín, el profesor Alfonso Isuiza Pérez volvió a su plaza como director de la institución educativa 0094 Chilcayo, donde le encontramos participando de la celebración del Día de la Madre. Dijo que viene gestionando el techado de su loza deportiva, esperando que el gobernador los escuche. Claro, es parte de nuestro trabajo pedagógico, incentivar a los niños el amor filial y el valor a la madre desde la escuela. Únicamente hoy hemos tenido una gran acogida de las madres de familia para sentirse homenajeadas y hemos tenido bastantes canastas, han vuelto contentas, aunque es poco a lo que se merece nuestras mamás. Bueno, le has dado otro tipo de educación, donde más siembras y das una fuerza más a sus integrantes. Así es, estamos trabajando como metales de vista, trabajar en equipo, respetando las instancias y las responsabilidades de cada maestro. Y más bien aprovecho la oportunidad para felicitar a todo el equipo de esta institución educativa 0094, porque todos los maestros se estamos poniendo en otra parte para que eventos como estos salgan como debe ser. Profesor, ¿qué se está trabajando para futura en la institución educativa? Ahorita, como podrás ver, estamos incidiendo en la gestión del techado de la loza. Lamentablemente, nuestros autoridades competentes hacen oídos sordos, pero tenemos las evidencias. Estamos mandando oficios reiterativos hasta que nos reciban, pues, en las partes correspondientes y poder ya por fin tener un techo, una loza techada. Y de esta manera no tener, este, que estar bajo las inclemincias del tiempo. Ya puede ser lluvia, puede ser sol. ¿Está trabajando también en el cerco perimétrico? También. O sea, tenemos una serie de requerimientos. Teniendo en cuenta que este año hemos aumentado dos aulas más. Dos en secundaria y una en primaria, que ya en tres. Y lo cual, al aumentar aulas, también hace el requerimiento de más personas de servicio, más personas de docentes y estamos en eso. Asimismo, habló sobre casos de bullying que estarían ocurriendo en otras instituciones educativas. Acá tenemos una asociación de padres de familia, encontré, que ya estaba establecido. Mientras hay una asociación de padres de familia, nosotros tenemos que trabajar de la mano y bien de la institución. ¿Cómo se está trabajando el tema de comportamiento de los alumnos dentro de la institución? Porque en algunas instituciones, lamentablemente, hay el tema del bullying, profesor. Sí, acá en bullying no permitimos eso, porque tenemos un equipo de salud. Sin embargo, recurro a los padres de familia. Acá el comportamiento negativo de la institución se traen de casa. Y por lo tanto, cuando hay pandillaje, yo siempre digo a los padres, no se dan cuenta que si se está en casa o no, hasta una hora determinada. Yo considero que trabajando juntos con padres de familia, más docentes, vamos a detener este flagelo de la sociedad que son los pandillajes, las drogas y el bullying. Lo que ha pasado, por ejemplo, con el alumno de una institución educativa. Y es importante evitar lo que podía pasar, profesor. Sí, nosotros desde la escuela, y esto lo dije cuando estaba en otro contexto educativo, cuando sucede situaciones de lo que ha pasado, como el Jiménez, muchos piensan qué estamos haciendo desde la escuela. Más bien preguntarían qué están haciendo los padres para buscar apoyo psicológico, médico, de parte de ellos. Nosotros desde la escuela estamos trabajando, tenemos programas, día a día. ¿Hay unos currículas? Por supuesto que sí, y también tenemos convenios o instituciones que ven el tema de la situación emocional de nuestros estudiantes. Finalmente, Alfonso Isuiza manifestó que pese a la falta de un profesional psicólogo, vienen brindando el soporte emocional a los estudiantes. La UGEL no ha logrado completar los docentes, personal administrativo y auxiliares. Nosotros no tenemos psicólogos, pero mediante un convenio con la universidad nos envían sus practicantes del último ciclo. Y esta semana vamos a firmar un convenio con la Universidad César Vallejo, que nos van a enviar un profesional de psicología por lo menos uno o dos meses a la semana para atender. Están completos en el área estudiantil, en los centes contratados, administrativos. Sí, estamos en administrativos, no. Nos hace falta personales administrativos para tanto vigilancia como limpieza. Estamos apoyados por los estudiantes también. Y agradecemos a los padres que no me esquine a sus hijos, que deben apoyar en la limpieza del colegio. Estamos haciendo requerimientos, pero también entendemos, y no porque ahora soy el director de un colegio, voy a desconocer el trabajo denodado que está haciendo la UGEL, ¿no? En el primer lado, su perfil, que lamentablemente es un tema ya presunto tal que viene desde el ministerio del colegio. Mucha huella va a dejar usted en la 0094, profesor. No, es mi trabajo, ¿no? Es un trabajo compromiso. Uno cuando se compromete a trabajar, yo suelo estar hablando mucho que escuelas así, escuelas allá. Sino el trabajo es de ver las cosas que se puede hacer y lo que no se puede hacer se gestiona y a buscar aliados estrategicos. Gracias.